El día de hoy la senadora Jackie Rosen anunció que Nevada recibirá 43.5 millones de dólares para mejorar el acceso a internet en diversas zonas del estado. Se espera que con estos fondos se facilite o mejore la conexión en áreas donde hasta ahora el servicio no es óptimo. Estamos hablando de 21 mil localidades en todo el estado de Nevada. Los fondos llegan gracias a una ley que fue aprobada con el Congreso de Estados Unidos con el apoyo por supuesto de las senadoras Rosen y Catherine Cortés Maso.